Hoy mi voto es para el pueblo que lucha ante la adversidad Que va atrasando su destino en aras de continuidad Hoy daré el sí más sincero por la constitución Pa' que vean un pueblo entero haciendo revolución Por eso voto sí, por la revolución Conocemos el camino, sabemos la dirección Por eso voto sí, por la revolución En nombre de los caídos y de toda una nación Digo sí por el pueblo, por la continuidad Por aquellos que murieron pa' vernos en libertad Por el hombre de la historia me absolverá Por esta tierra que nunca se rendirá Orgullo tengo de la patria en que nací Porque yo tengo de rebelde y tengo de manví Por eso voto sí, por la revolución Conocemos el camino, sabemos la dirección Por eso voto sí, por la revolución En nombre de los caídos y de toda una nación Por eso voto sí, por la revolución Por eso voto sí, por la revolución